Hola, mi nombre es Beatriz Bermúdez. Hace algunos meses me acerqué a esta clínica. Ha sido para mí muy exitoso y muy agradable, ya que cuando yo vine acá, realmente mi lado derecho casi no me funcionaba. Era demasiado el dolor el que yo tenía. Muchas veces el cuello ya no me respondía. No podía abrir casi ni la boca para poder ingerir mis alimentos. La cuchara no lograba. Introducí la cuchara o el tenedor a mi boca porque el dolor era tan fuerte que me estaba quitando hasta mis fuerzas de trabajar. Cuando me recomiendan usar el aparatito contra los ronquidos, poco a poco, tanto con el aparatito como con los ejercicios que me han enseñado acá en la clínica el doctor, he logrado ir saliendo adelante. Al día de hoy me siento muy satisfecha porque realmente me siento muy satisfecha porque tengo mejor calidad de vida. Estoy, creo que fue una situación muy asertiva el venir acá y agradezco al doctor que me ha enseñado a cómo poder bajar también las reacciones de estrés a base de ejercicios, estimulando mis músculos para que no se relajen y utilizando el aparatito contra los ronquidos.